Construí una máquina del tiempo Pensé que sería genial Viajar al futuro y visitar el pasado Pero cuando presioné el botón Todo se descontroló Terminé en el antiguo imperio Inca Con un smartphone en la mano Problemas de aquí en el tiempo Me están volviendo loco El mañana de ayer Está confundiendo mi cerebro Traté de arreglar la línea del tiempo Pero todo es un gran lío Problemas de aquí en el tiempo ¿Qué aventura tan loca? Proberé a los dinosaurios Pensé que sería chévere Pero el tío se encontró mi lonchera Y me persiguió hasta la escuela Traté de advertir a Pizarro Sobre un mar tormentoso Pero ahora piensa que estoy loco Y la historia está molesta conmigo Problemas de aquí en el tiempo Me están volviendo loco El mañana de ayer Está confundiendo mi cerebro Traté de arreglar la línea del tiempo Pero todo es un gran lío Pero todo es un gran lío Y la historia está confundiendo mi cerebro Y la historia está confundiendo mi cerebro Traté de arreglar la línea del tiempo Pero todo es un gran lío Traté de arreglar la línea del tiempo No me basé en viaje en el tiempo ¿Qué aventura tan loca? No me basé en tomarme en descanso Y visitar las obras de gasilazo Pero le di un bloqueo de escritor Llego Problemas de viaje en el tiempo ¿Qué aventura tan loca? Así que ahora estoy de vuelta en el presente Mi máquina del tiempo pasa No más aventuras en el tiempo Te apXus a leyes de la tierra Haber pasado atrás Tienen futuro lejos Problemas de viaje en el tiempo Los dejaré para otro día Así que ahora estoy de vuelta en el presente Mi máquina del tiempo en pausa No más aventuras en el tiempo Me ajusto a las leyes de la tierra Dejaré el pasado atrás Y el futuro lejos Problemas de viaje en el tiempo Los dejaré para otro día ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!